IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy lunes, 21 de febrero de 2022. En Nicaragua, gobierno de Ortega cambia medida cautelar a tres presos políticos y los manda a casa. La justicia nicaragüense señalada de estar controlada por el mandatario Daniel Ortega dio un giro sorpresivo al cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliar a tres presos políticos de la tercera edad, cuya condición de salud era delicada según denuncias de sus familiares. Los beneficiados con esta medida son el ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz, de 68 años, uno de los siete precandidatos presidenciales detenidos en 2021, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, y el jurista José Palé, de 68 años. Todos se encuentran detenidos por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Los opositores se encuentran recluidos en celdas de máxima seguridad de la Dirección de Auxilio Judicial DAC en Managua bajo condiciones inhumanas y degradantes, según han señalado abogados expertos en la materia. Rusia promete que seguirá brindando apoyo militar a Nicaragua. El viceprimer ministro ruso Yuri Borisov sostuvo una reunión con Daniel Ortega donde asegura el apoyo de Rusia a Nicaragua, en lo que expertos ven como un intento de crear hostilidad con Washington en momento en que se teme una invasión a Ucrania. Borisov anunció que seguirá dando apoyo militar a Nicaragua, que junto a Cuba y Venezuela es uno de los más firmes aliados de Rusia en el continente. Borisov indicó en Televisión Nacional que por más de 40 años han estado brindando apoyo tecnológico y militar a Managua. Funcionarios corruptos de Hugo Chávez tenían millones de dólares en Suiza de PDVSA. Más de 20 venezolanos vinculados a la petrolera estatal venezolana PDVSA, incluida Nervis Villalobos, ex ministro de Energía con Hugo Chávez, tuvieron cuentas en el banco suizo Credit Suisse por valor de al menos 273 millones de dólares, según una investigación periodística revelada el domingo. Los datos bancarios filtrados que publicó la organización de prensa, Proyecto Internacional de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado, a través de varios medios internacionales, entre ellos el Miami Herald, muestran que Villalobos abrió una cuenta en septiembre de 2011 y en menos de dos años, ya acumulaba activos por 9,5 millones de francos suizos, 10.3 millones de dólares al cambio actual. El ministro venezolano es investigado en España en una causa por el presunto bloqueo en ese país de fondos procedentes del saqueo de PDVSA. Para estas y otras informaciones recuerda visitar www.ipnicaragua.com Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.